Enrico Letta es el hombre elegido por el presidente napolitano para sacar a Italia de la crisis institucional en la que se encuentra desde las elecciones de febrero. El vicesecretario general del Partido Demócrata, líder de la coalición de centro-izquierda, será primer ministro y afronta este nuevo reto con sentido de profunda responsabilidad. La política ha perdido toda su responsabilidad, o se recupera la credibilidad o no se podrán resolver los problemas. Letta comenzará mañana una ronda de consultas con todas las fuerzas políticas para formar un gobierno de unidad nacional y contará con todos. A sus 46 años será uno de los primeros ministros más jóvenes de la historia de Italia, aunque tiene una larga trayectoria política. Con solo 32 años se convirtió en el ministro más joven de la historia democrática italiana. Ocupó la cartera de desarrollo del gobierno de D'Alema, puesto que conservó Conamato, quien posteriormente le nombró ministro de comercio. Letta es además sobrino de Gianni Letta, la mano derecha de Silvio Berlusconi.